que nos ha enseñado nuestro pastor tienes el llamado de profeta busca todos los profetas lee de ellos, aprende de ellos mira videos de profetas, déjate de estar mirando tiktok y si vas a mirar mira los videos que Dios te da a ti para perfeccionarlos predica yo tengo un grupo en donde yo le digo a las personas esto no es un grupo común yo no quiero que me pongan nada de nadie si van a compartir algo va a ser mío o de ustedes yo quiero que ustedes me pongan sus predicas sus enseñanzas sus reflexiones que ustedes me den una palabra de ánimo para yo escuchar lo que está saliendo de su boca y ayudarlos a mejorarlo y tú me vas a decir a mí que tú vas a perder el tiempo en el teléfono mirando estupideces mirando cosas que no te van a ayudar a avanzar en esta vida que no te van a dar nada personas jóvenes perdiendo el tiempo porque están bien tranquilos en la casa de mamá y de papá y hay muchos que tienen la ideología de independizarse pero cuando se enfrentan con la vida y empiezan a ver los gastos que tienen que quedar se echan para atrás porque no están preparados pero como dijo Axel quieren madurar antes de tiempo quien te cambió el nombre quien te lo cambió quien fue que te puso una etiqueta quien fue que quiso distorsionar lo de Dios en ti y te digo quiso porque todavía estás a tiempo usted tiene identidad en Cristo usted tiene propósito en Dios a estos jóvenes le quisieron cambiar el nombre ayer nosotros debatíamos y yo dije yo necesito este panel por segunda vez, tercera y cuarta y todo el que quiera llegar es bienvenido y se va a sentar y si quiere opinar levante la mano y después opina pero eso estaba encendido Einer estaba turbado porque decía pastor es que estoy hablando mucho y le decía habla que para eso Dios te llamó Jesús estaba callado ahí pero cuando habló habló por mil años Tony y Alan ni se digan estaban encendidos y estaba Helson y Kenny tapándose la boca porque querían hablar pero como no tenían micrófono se quedaron callados porque estábamos hablando de la grandeza de Dios mi hermano usted no es normal usted no es de este mundo usted no puede comportarse como aquellos cristianos usted tiene que ser diferente Dios te llamó con propósito Dios te llamó como profeta, evangelista, pastor apóstol, apóstol, misionero maestro Dios te llamó con propósito es que yo no sé hablar ah pero para pedir comida si sabes para quejarte si sabes para eso si sabes hablar yo me sorprendo con las muchachas que son más peligrosas que los varones me dicen pastor yo solamente voy a hablar dos minutos dos minutos y después le tengo que hacer así corta ya que tiene una hora son peligrosas durante la pandemia yo me di cuenta de muchas destrezas y habilidades que no sabía que tenía no sabía que tenía esas habilidades pero me di cuenta que la tenía ¿por qué? porque se presentó un problema y cada vez que se presenta un problema una habilidad es la que le abre la puerta y la enfrenta cuando tú sabes quién eres cuando tienes identidad cuando tienes propósito cuando sabes sobre tu llamado y como tú tienes identidad propósito y sabes sobre tu llamado leyendo la palabra de Dios pero hay muchos vagos que no leen se sabe en el salmo 23 Juan 3 16 y ya con eso creen que son unos unos doctores en la ley y no leen la Biblia muchos de ustedes de los que están aquí llevan más de una semana sin leer la palabra de Dios más de una semana más de un mes y la leen solamente cuando vienen a la iglesia y el predicador les dice busquen en tal lugar y ahí se acuerdan que tienen una Biblia pero las redes sociales son más abiertas buscadas que la palabra de Dios me quedan 11 minutos bueno 11.50 y pico yo voy a seguir nuestro nombre está intrínsecamente ligado a nuestra identidad y propósito cuando permitimos que otros nos renombren o nos pongan etiquetas corremos el riesgo de perder de vista quienes somos realmente y para que fuimos creados Dios nos ha dado una identidad única y un llamado específico yo no tengo que predicar como Gigi Ávila yo no tengo que predicar como mi pastor yo no tengo que cantar como Marcos Brunet Dios los llamó a ellos con un propósito y a mí también me llamó con el mío Dios me llamó con el propósito de activar y yo sé que muchos no van a ser activados muchos no van a ser transformados gloria a Dios pero estoy cumpliendo con mi propósito en mi molde en mi propósito en mi llamado y porque muchas personas se turban se frustran porque quieren imitar a la persona incorrecta al que tenemos que imitar es a Jesús es a Cristo claro está tenemos que seguir al hombre de Dios tenemos que respetar honrar al hombre de Dios mirar lo que hace para nosotros copiar como dice Pablo escuchar todo mirar todo retener lo bueno y rechazar lo malo nuestro nombre nos da autoridad espiritual en un sentido espiritual permitir que otros nos cambien el nombre es cederle autoridad sobre nuestra vida no dejes que nadie te cambie el nombre ni tu esposo ni tu esposa ni tu mamá ni tu papá ni tu tío ni tu pastor nadie ahora si te empiezan a llamar con el nombre que Dios te dio gloria a Dios haz caso mi esposa me dice endo y hay muchos atrevidos y atrevidas que por Facebook y por lugares me llaman endo y yo paso como que no es conmigo porque esa etiqueta solamente le pertenece a mi esposa hay mujeres que llaman a su esposo puchunguito ay mi puchunguito venga pa'ca mira Javier como se esconde no mentira o le dicen mi amor o le dicen cariño o que se yo mi melocotón como le dicen a Einer y le ponen unas etiquetas pero eso le corresponde a su esposa entonces yo o ninguno de ustedes puede darle la autoridad a otra persona que le ponga un nombre que no es el de usted o que lo llame de otra forma que no es la de usted que no es la de usted